Natural, orgánica y latina ¿Se puede hacer verde en el capitán? Bueno, pues yo les quiero contar Aquí en Estados Unidos Nosotros gastamos más de lo que debemos gastar Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? De la sustentabilidad Cuando a uno le hablan de sustentabilidad Uno dice, ¿qué es esa palabra? ¿Qué es eso? Bueno, años, te voy a contar qué es Es un concepto que desde hace varias décadas Ha llamado la atención a estudiosos de diferentes disciplinas Biólogos, sociólogos, antropólogos Y todos los que terminen en ólogos Han estado interesados en esto El concepto clave es mantener Las condiciones planetarias favorables Para el desarrollo de la vida humana A nivel global La verdad es que el ser humano No solamente se preocupa por lo que está haciendo hoy en día Porque nos han enseñado a vivir en el presente Pero ¿qué pasa si en el presente destruimos el planeta? Que no va a quedar esto para más nada Para futuro, claro Si aparte te oí hace poco que ya no vamos a tener ni glaciales No, no, cuando estemos arrugados el gordo y yo No hay, ya no hay Y más temprano aún escuché que ya están empezando Imagínate, la primera vez que van a aceptar en Estados Unidos Pescado, salmón genéticamente modificado Afortunadamente les han pedido más pruebas Es de ciencia ficción, Chichi, te cuento Sí es de ciencia ficción Chichi, nos vamos a comer un salmón de esos Y al día siguiente van a partir a salir pelos de la oreja Escamas, escamas ¿Tú crees? Claro que sí Así que bueno, esta historia de la sustentabilidad Igual buceo y no necesito botellas ¿Cómo así? Claro Oye, como las aletas de los tiburones Como era el Aquaman Como Aquaman Aquaman español ¿Qué te parece esto? Doblado al español Ahí está La sustentabilidad es algo que lo podemos seguir nosotros todos los días No son grandes cambios que estamos pidiendo A todas las personas que están preocupadas por ganar dinero Por pagar la renta, por llevar a los niñitos al colegio Sustentabilidad que puedas hacerla todos, todos los días en tu casa con tu familia No es tan complicado Hay que pensar un poquito en el planeta Yo siempre cuando pongo en el blog de naturalorganicilatina.com ¿Cómo bajar de peso? ¿Cómo eliminar no sé qué? Todo el mundo se mete en el blog Pero falta y sobra que uno hable de verde, de cómo reciclar y tal La gente no muestra, el latino no muestra El interés Vamos a preocuparnos un poquito por afuera Porque si creemos que realmente somos un concepto universal Y todos estamos conectados El planeta Tierra está en cero Porque aparte el resumen es el siguiente De nada te vale que estés flaco Si no vas a tener planeta donde vivir Claro, aparte de todo Esa es la excusa que se está montando el gordo En este estudio que yo leí sobre la sustentabilidad Empecé a pensar, bueno, ¿qué ha pasado cuando yo he ido de repente a Europa de vacaciones? ¿Qué pasa cuando tú vas a España? ¿Tú no notas que de repente allá la gente utiliza menos servilletas? No todo el mundo tiene Recicla todo el mundo En las casas tienes que reciclar si no te multan en el ayuntamiento Somos el primer mundo realmente No, no lo somos Para esas cosas de reciclaje El capitalismo nos absorbe Y nosotros, él nos come y nosotros nos los comemos Hay que hacer, por ejemplo Uno, no tomes tantas servilletas cada vez que vas a un restaurante Y si las tomas, haz como yo Llévatelas a tu casa Ahorra servilletas, dinero y papel Yo tengo en mi casa servilletas de todos los restaurantes a los que voy Te conozco Me ven y me dicen el terror de las servilletas Incluso los cubiertos Los cubiertos hasta ahí no llego Pero las servilletas es algo que uno gasta muchas servilletas por tonterías Y uno agarra y a veces tienes en el carro y botas papel O compres servilletas de papel reciclado O papel reciclado también Cuando vayas a los baños públicos, que aquí son una maravilla Pues en Latinoamérica no se sabe ni con qué te vas a encontrar No uses papel como si nunca se fuera a acabar No creo que necesites tanto papel para secarte la que te contesta Por todas las mujeres que somos muy, ya sabes, aprovechadas Aprovecha la luz natural Emplea colores claros para decorar tu casa ya que absorben menos luz Menos luz, colores más claros Cinco, utiliza detectores de proximidad para el encendido de luces puntuales ¿Cómo es que se llama el hombre de acá, el de Miami? Carlos Álvarez, ¿no? Sí, sí, sí Yo te lo juro que voy a ir donde el alcalde Le voy a decir, señor, aquí en Miami se gasta electricidad a lo tonto No, pero tranquilo, no le dices la idea que se caiga el dinero Ah, bueno, cuando te vayas de vacaciones Vacía el refrigerador y desconecta el equipo Si te vas a ir dos, tres semanas ¿Para qué vas a dejar la comida ahí? Si ya, si ya sé que a todos nos gusta el carro limpio Pero no te pongas a malgastar el agua a lo tonto Cuando llueva, saca el carro Para que se lave Y le pasas ahí un trapito Y le pasas un trapito y ya Y como último, compras la menor cantidad posible de productos empaquetados Generan el 30% de la basura doméstica Siempre que puedas, consume productos locales Se promociona el sector privado de la zona y utilizas menos transporte Consejos fáciles, útiles en naturalorganicaylatina.com Que puedes seguir todos los días Acuérdate que este planeta es el único planeta que conocemos Y el que tenemos Cuando me puede para Marte te aviso Gracias, pues ya lo sabéis Natural, orgánica y latina Y sobre todo como era eso con el papel Bueno, que te tienes que limpiar con poco papel Ya, bueno O bueno, no sé, depende de tus necesidades Yo jamás en mi vida esperé Yo jamás en mi vida esperé Escuchar lo que yo escuché hoy en la radio Yo tampoco De la que te conté Pero de la que te conté Es nuestro cuerpo Acéptalo Acéptate Pausa y seguimos Que me está poniendo Que voy a entrar Asúmete